Esta es la palabra mágica que todos se están perdiendo y realmente funciona como magia. Hoy voy a hablarte de una palabra que puede destrabar todas las puertas que hoy se te estén cerrando. Una palabra que parece mágica porque te permite desatar todo el poder interno que tenés para traer más dinero, amor, salud, energía, vitalidad, lo que sea que estés buscando podés utilizar esta poderosa palabra y lo vas a traer porque cada palabra tiene una determinada carga vibracional. Cada palabra tiene una vibración, un impacto que genera en el universo para que vos lo puedas entender. Por ejemplo, si vos decís la palabra odio te vas a sentir mal, te vas a sentir en una vibración baja. Si vos decís odio muchas veces tu cuerpo lo va a entender y automáticamente te vas a sentir bajito. Pero si por el contrario estás diciendo todo el tiempo una palabra como por ejemplo gracias, te vas a sentir mucho mejor. Por eso esta palabra en particular que voy a enseñarte hoy te va a hacer elevar tu vibración. Y una vez que vos eleves tu vibración te vas a sentir mejor y todo eso que estás buscando lo podés atraer. Yo digo siempre, incluso si no sabes a dónde vas pero vibras alto en vibraciones de alta frecuencia, atraes cosas lindas. Si no sabes lo que querés para tu vida, para tu negocio, para tu empleo, no sabes ni tenés idea qué es lo que querés pero vibras en vibraciones como amor, alegría, paz, plenitud, fe, esperanza. Si vibras en todas esas vibraciones atraes cosas lindas y por el contrario si sabes lo que querés pero vibras bajo nunca lo vas a atraer. Si vibras en vibraciones como ira, bronca, rencor, celos, frustración, si tu estado dominante son esas emociones, esa es la calidad de tu vida, eso es lo que vas a emitir y eso es lo que siempre vas a atraer. Esta palabra en particular surge de los libros de Moisés, en los libros de Moisés era un gran escritor, de hecho se dice que pocas personas podían entenderlos porque tenía una calidad de escritura muy alta y él escribió 10 libros y dentro de sus libros de los cuales muchos se perdieron hay algunas palabras que fueron rescatadas, hay algunas palabras que fueron finalmente entendidas y que hoy son utilizadas para manifestar milagros, para manifestar cosas increíbles en tu vida, cosas que se pueden hacer pero que tu mente te lo impide creer. Esta palabra en particular surge justamente de esos libros y es la palabra Yeseraye, por eso ahora voy a enseñarte un poderoso ritual con esta palabra para que puedas utilizarla y puedas atraer a tu vida todo eso que estás buscando. ¿Qué vas a necesitar? Simplemente un papel y una vela amarilla y un lápiz para poder escribir o lapicera y que es lo que tenés que hacer en el papel vas a escribir tu deseo como si ya estuviera cumplido, lo que estés buscando como decía Jesús, Jesús dijo todo lo que pidas en oración cree que ya lo has recibido y lo recibirás, entonces lo que sea que vos estés buscando, por ejemplo si es dinero, ya tengo esta cantidad de dinero, ya tengo un dinero increíble en mi vida, el dinero fluye libremente, la afirmación que más te represente. Y después sobre la vela amarilla que es utilizada como un color de esperanza vas a escribir la palabra Yeseraye es decir Y-E-S-E-R-A-Y-E y después vas a escribir también el monto que estás buscando, el monto, por ejemplo mil dólares, dos mil dólares, diez mil dólares, algo que tu mente crea que puede llegar a tu vida, algo que crea que es real, si no lo puede creer no va a funcionar, tiene que ser un monto que puedas realmente adquirir y lo que tenés que hacer es prenderla durante tres días consecutivos y dejarla entre una y dos horas cada vez que veas la vela tenés que visualizar tu deseo como si ya estuviera concedido y después el resto, las 23 horas restantes tenés que hacer tu vida normal tu vida creyendo que ya está cumplido el deseo, tu vida caminas a lo largo del día como si ya lo hubieras cumplido como si ese dinero que estabas buscando ya está en tu vida o si lo usaste para salud o para amor visualizas, caminas, vivís y sentís como si eso ya estuviera en tu vida dejame en los comentarios si te comprometes a usarlo a partir de hoy y si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, dejar un like y mirar este vídeo que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y de la ley de la atracción